El día de hoy se emitió un reporte donde se daba un requerimiento para desalojo de una vivienda ubicada en la colonia Cozumel Turístico. Al final varios vecinos comentaron que el tema de las invasiones en esa zona se ha visto intensificado debido a que más familias han acudido a vivir en esos predios y esto podría comenzar a afectar los servicios básicos de los habitantes no irregulares de esa zona. El drenaje ese que tenemos nosotros, ya no aguantan más, toda la carga vienen de ellos, ya los están ocupando, ahí están trabajando, ahí están poniendo su puerta, no tienen ni ventanas, no sé de nada, pues los tiene embargados al banco, eso no tengo entendido. Rafa, yo tengo un año, dos años que están metidos, o sea, no son los dueños originales. Ahorita se ha pasado allá, ahí terminaron ese, ahorita están haciendo el de arriba, tranquila, no se meten, trabajan. No sé por qué vemos que ahí tienen hasta. Igual, miren. Están este, quién sabe a qué rayos se los da. Estos bambéos ya se metieron, bambéos ya se metieron. ¿Pero entonces ni luz tienen ellos, no? No tienen, sí tienen, no sé de dónde lo agarran. Sí, lo están trabajando, que veamos, sí. De repente llegaron, bum, 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 pusieron. Un día así tempranito, pum, pusieron las ventanas, listo. Si hay familias viviendo ahí, ¿no? Sí. Sí, ahorita sí, ahí en acá abajo y en el otro. Son dos familias que hay ahorita. Ahorita no sé quiénes son. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Por favor. Gracias.